Hoy la inflación que hay nos debilita enseguida en el bolsillo, en la compra del combustible nomás, o de pagar los sueldos, ya después te queda muy poco margen como para ni hablar si tenés alguna rostura. Por eso, estamos pasando los consorcios camineros, no solamente el nuestro, que es Colonia San Pedro y Leta, sino que es a nivel provincial. ¿Por qué? Porque aparentemente nosotros dependemos de Vialidad, y ahora Vialidad es como que no va a estar más. Bueno, esto pasó a ser un ministerio nuevo que se llama Bioagroindustria. Esto estaría bajo lo que sería el Ministerio de Agricultura. Entonces, eso es lo que se está comentando. Por eso nosotros tenemos, desde los consorcios, no tenemos respuestas claras, no tenemos nada confirmado. Son todas las cosas que se vienen hablando por encima, y nosotros que estamos en el medio, o estamos al último, en donde dependemos de ellos para que nos manden el dinero correspondiente mensual, estamos a la deriva. ¿Por qué? Porque no sabemos, al no tener nada confirmado de parte ni de Vialidad, ni desde el gobierno, ni del ministerio este nuevo, entonces estamos un poco muy preocupados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los gastos fijos. Y ya sí nos avisaron de que el mes de enero no lo vamos a cobrar. Lo vamos a cobrar recién a mediados de febrero. La cuestión es que, bueno, nosotros cuando recibimos esta noticia, bueno, estuvimos hablando acá con los consorcios que corresponden acá en la zona nuestra, llámese Beiro, Consorcio de Beiro, Mileti, Maguñerdo, Hermano y de Julio. Esta noche vamos a hacer a la tardecita, a las 20 horas, vamos a hacer una reunión informativa con la regional número 8, que va a venir su presidente con algunos integrantes de la comisión, a explicar un poco a los productores y a los consorcios también el panorama que se nos está presentando hoy, que tenemos hoy, y que se nos viene a futuro. Entonces la preocupación nuestra que, a ver, nosotros estamos en la comisión, pero no nos pusimos nosotros si no se fue por una votación, y tenemos que informarle al productor qué es lo que está pasando. Y bueno, mismo la manera de reunir esta noche a la mayor cantidad de gente, como para, bueno, que escuchen de parte de la regional, del presidente, el panorama que tenemos hoy día, ¿cierto? Hola, Dani, buen día. Hace unos días el ministro de Bioagroindustria, como decías vos, que Sergio Buso había tenido una reunión con el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba. ¿Ustedes conocen, digamos, en qué se basó esta reunión? ¿Cuáles fueron las informaciones que se bajaron particularmente? Bueno, precisamente, no tenemos... Buso dice una cosa, y el presidente de la asociación tampoco no es muy claro, o sea, es como que no tenemos información clara. No sacamos nada en claro de la reunión que hicieron ellos. Bueno, lo hizo, a su vez, lo hizo el presidente solo, sin ningún otro miembro de comisión, o sea que es todo muy llamativo, muy raro, y bueno, por eso sé que por la zona del sur hay una movida de distintas regionales que, bueno, están en desacuerdo. Bueno, nosotros por lo pronto queremos informarles, ¿por qué informarles? Porque nosotros somos receptores de los reclamos de los productores, de los transportistas, de la gente que vive en el campo, de cuando los caminos están en mal estado. Pero también se nos hace muy difícil poder mantenerlo con los montos que nosotros estamos percibiendo desde la provincia. Entonces se nos hace todo cuesta arriba. Entonces, ¿qué mejor que informarle al productor, precisamente hoy están todos convocados, como para informarles de la situación? Me imagino que la provincia les adeuda. ¿Cuántos meses les adeuda, si es que son meses o es menos de un mes? No, no, no. En cuanto a eso, se ha mejorado muy mucho desde la gestión que tuvo el gobernador Chiaretti. Eso fue muy bueno, eso se mejoró bien. No sé por qué motivo ahora se atrasa los pagos porque, bueno, eso que viene para los consorcios se recauda a través de renta y sabemos que la gente está pagando renta. Entonces, digo, todos los consorcios están... Nosotros, todos los que estamos en la comisión, estamos trabajando todo a dos honores, ¿sí? Pero a su vez tenéis empleados, uno o dos empleados que andan por el campo y después tenéis, bueno, los gastos fijos que se suman a contador, bueno, que es combustible, energía eléctrica, la batería cubierta. Entonces, y hoy un millón y medio que recibe más o menos de promedio un consorcio, cuando vos entraste a desmenuzar todo eso, te queda muy poco margen para el combustible, por ejemplo. Claro. Tenía que hablar de una rotura, que las roturas son inevitables. Siempre tenés alguna rotura y cuando, bueno, eso hace a que, si no fuese por los aportes que hacen los productores, es difícil de mantener hoy una maquinaria. Y cuál es la situación hoy de los caminos en general, teniendo en cuenta, bueno, las lluvias que hemos tenido este último tiempo, también, bueno, quizás no corresponde, pero bueno, la cantidad de yuyos y césped que hay por la misma lluvia, ¿no? Claro. Bueno, se junta todo. Este mes, por ahí, se juntó todo. Cuando vendimos ahí una sequía y de pronto lluvia. Lluvias que no nos dejaban trabajar entre una lluvia y otra. Y ahí, como dice, una explosión, las malezas, ¿cierto? Y a esos sumales que tenemos que darle licencia a los empleados, bueno, se van acumulando los trabajos. Pero bueno, eso se puede ir manejando. Lo que pasa es que nosotros tuvimos en diciembre una reunión en la provincia con todos los consorcios y ya había un malestar, tal y así que la gente de los consorcios del sur de Córdoba, en donde no hay tambo, mucha agricultura, ellos ya previendo lo que se venía madurando, como quien dice, dice, nosotros vamos a parar todo el mes de enero, vamos a aprovechar, darles licencia y no sacamos los tractores de los campos, a los caminos. Bueno, nosotros no podemos hacer eso porque en la zona que estamos nosotros, ganadera y lechera, cada vez que llueve se rompen los caminos porque hay que sacar la producción. Imagínate si paramos un mes, imposible. Y bueno, esa es la realidad que tenemos nosotros distinto a las otras regionales que tienen otro manejo, otra producción y otro el tema de la conservación de cada camino. Claro, sin duda. ¿Están al día, todos pagan los productores o cómo viene esa cadena de pago, que también es fundamental para la mantención? El aporte que hace el productor es voluntario. Nosotros lo tomamos como socio. En la provincia de Córdoba no tiene obligación el productor de pagar. Sí, es un beneficio para él porque bueno, está aportando un dinero que el consorcio se lo vuelca en obra, en arenado, en mejor mantención de los caminos. Nosotros comparamos a veces que somos medios andariegos y andamos por distintos caminos por la provincia y por provincia vecina y bueno, los caminos nuestros por ahí no es que sobresalen, pero están un poquito mejor mantenidos. Pero hay un aporte de los productores, de las empresas lácteas, de los transportistas, entonces eso hace que vos puedas manejarte distinto. Pero eso también hace que te obliguen o un productor te reclama y vos tenés la obligación porque él está aportando para eso. Pero hoy por hoy ni con los aportes de ellos alcanzamos a mantener el camino y mantener la maquinaria, ¿me entendés? Entonces se nos hace todo muy puesta arriba. Y eso es su mal, que ahora se nos atrasa. ¿Quién sería el pago? Entonces es muy difícil trabajar así. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, Dani. Recordar entonces hoy, 20 horas en el auditorio de Con Morteros. Sí, ahí en el auditorio pedimos a todos los productores de la zona, que comprende acá en la zona alrededor del Mortero. Vuelvo a repetir, Consorcio San Pedro de Iglesias, Consorcio de Reiro, Miguex y Maunier, Gobermanes, 10 de julio, están todos invitados a participar y a escuchar la reunión informativa que va a venir el presidente de la regional, con algún miembro más del consejo, para explicar la problemática que tenemos. así que están todos invitados. Y no solamente a los productores, que vengan también los transportistas, los proveedores, la gente común que usa los caminos por algún motivo, las empresas lácteas, la cooperativa de servicios públicos, que gracias a la cooperativa también que nos hace un aporte bastante importante a los consorcios nuestros. O sea, hoy tenemos que involucrarnos todos, porque todos necesitamos de los caminos rurales, porque necesitamos llegar al campo, o los del campo necesitamos llegar a la ciudad. Así que están todos invitados hoy a las 20 horas. ¿Sí? Muchísimas gracias, Daniel. Muy amable. No, gracias a vos por esto, por la oportunidad que nos diste y gracias a todos. Muy amable. Allí pasaba Daniel Viano, del Consorcio Canalero de Colones, San Pedro e Isleta, que están convocando para una reunión a las 20 horas hoy, que sería importante que participen no solo quienes...